Vayan a mi Instagram que estoy haciendo un sorteo que yo sé que a ustedes les puede gustar así que vayan, chequenlo rápido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a aprender la canción Nadie como tú, pero ahora en guitarra acústica. Ya hice el tutorial de guitarra eléctrica, ya hice el cover en guitarra eléctrica, pero hoy vamos a aprender cómo se toca esta canción en guitarra acústica. Esta canción está en mi mayor, va a ser algo muy fácil, así que vamos con este video. Esta canción está en mi mayor, vamos a empezar, les voy a dejar las notas de la estrofa aquí o realmente la estrofa y el intro y la estrofa. Entonces sería la, me cautiva tu amor, si mayor. Luego aquí vamos a hacer un sol sostenido menor, solo quiero quedarme. Do sostenido menor y la, y si perdón. Y otra vez volvemos a la. ¿Listo? Estas son las notas, pero en el sol sostenido menor es con bajo en mi, entonces eso lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Sería la mayor. Me cautiva tu amor, si mayor. ¿Cierto? Luego vamos a ir al sol sostenido menor, que sería acá. ¿Listo? Que es cuerda mi al aire. Estas dos notas aquí, que serían cuerda número 5 y cuerda número 4 en el traste número 6. Cuerda número 3 en el traste número 4 en el traste número 4 y las cuerdas 1 y 2 al aire. ¿Cierto? Solo quiero quedarme. Dos sostenido menor y el si. ¿Cierto? Y volvemos al A. Entonces aquí también, en la estrofa, yo les recomiendo que lo hagan como hacia abajo suave. Me cautiva tu amor. Por otro sostenido menor. Solo quiero quedarme ante a tus pies. Te refugio y destruir. ¿Cierto? Eso es lo que yo les recomiendo, tocar suave. ¿Listo? En la parte de solo quiero ver tu rostro es exactamente igual. Solo quiero ver tu rostro. Y contemplar, y contemplar, y contemplar, tienes toda mi intención, vengo a adorar, vengo a adorarte. ¿Cierto? Vamos con el coro. El coro, las notas son las siguientes. La. Nadie como tú. Si mayor. Nadie como tú. Dos sostenido menor. Nadie poderoso. Y mi. Mi padre amoroso. Les recomiendo tocarlo hacia abajo. ¿Cierto? O les recomiendo este ritmo. ¿Cierto? Sería abajo, arriba, abajo, abajo, ta, ca, ca. Les recomiendo este ritmo que sería abajo, dos veces arriba, una vez abajo. Entonces, para esa parte yo les recomiendo este ritmo. Voy a hacerlo lento. ¿Cierto? ¿Cierto? Así. Entonces, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. ¿Listo? Ese es el ritmo. Pero. Darle ese ritmo al coro. Y en la parte de Jesús, esa parte sería un la. Sol sustenido menor. Sol sustenido, do sustenido menor. Y el si. Estas son las notas del precoro. Aquí les recomiendo que hagan como al principio arpegios. ¿Cierto? Y luego el sustenido. Y después sí ya hagan el ritmo. ¿Listo? Ahí están las notas. Chéquenlo. Si tienen preguntas, abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¿Listo amigos? No siendo más. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. Síganme en Instagram. Vayan a mi Instagram. Que estoy haciendo un sorteo. Que yo sé que a ustedes les puede gustar. Así que vayan. Chéquenlo rápido. Recuerden que en todos estos trastes. Hay mucho que aprender. Dios los bendiga. Y bye. Chéquenme en Instagram.